Desnúdame, juega conmigo a ser la perdición que todo hombre quisiera poseer Y olvídate de todo lo que fui y quiéreme por lo que pueda llegar a ser En tu vida tan loca y absurda como la mía, como la mía Tú piensas que la luna estará llena para siempre, yo busco tu mirada entre los ojos de la gente Tú guardas en el alma bajo llave lo que sientes, yo rompo con palabras que te agarran como dientes Tú sufres porque no sabes cómo parar el tiempo, yo sufro porque no sé de qué color es el viento Tan dulce y hechizante que se capa de tu boca con solo una sonrisa Mi cabeza volvió loca Ahí volvió loca No busques más que yo te voy a dar todo el calor que no te daba la barra del bar Donde te vi yo por primera vez Donde aprendí que se podía llorar también de alegría Soñando tu boca junto a la mía Junto a la mía Tú piensas que la luna estará llena para siempre, yo busco tu mirada entre los ojos de la gente Tú guardas en el alma bajo llave lo que sientes, yo rompo con palabras que te agarran como dientes Tú sufres porque no sabes cómo parar el tiempo, yo sufro porque no sé de qué color es el viento Tan dulce y hechizante que se capa de tu boca con solo una sonrisa Mi cabeza volvió loca Tú piensas que la luz está llena para siempre, yo busco tu mirada entre los ojos de la gente Tú guardas en el alma bajo llave lo que sientes, yo rompo con palabras que te agarran como dientes Tú sufres porque no sabes cómo parar el tiempo, yo sufro porque no sé de qué color es el viento Tan dulce y hechizante que se capa de tu boca con solo una sonrisa Mi cabeza volvió loca Mi cabeza volvió loca Mi cabeza volvió loca Mi cabeza volvió loca Mi cabeza volvíó loca Mi cabeza volvió loca Uno rojo ¡Gracias!